No más bajé a Tuzantla para cantar el corrido No lo podía creer que fue si así era mi amigo Ay que noticia tan triste me dieron por el camino Le decían el jefe Raya sus amigos y parientes Era un hombre honesto muy querido por la gente Era un gallazo muy fino nacido en tierra caliente En bailes y jaripeos siempre serás recordado Un aplauso de tu pueblo ya lo tienes bien ganado Una estrella la mereces por todo lo que has logrado La dinastía de Tuzantla nunca podrá olvidarte Fueron muchas las historias que a tus amigos dejaste Para entrar a la gloria Tu boleto te ganaste Y hasta donde quiera que esté mi compa Raya Hay cosas que no se olvidan Tu sonrisa y alegría Muchos querían igualarte Pero eso no podían Tu talento y grandeza Dios y tú te las daría Quiero mandar un saludo A sus hijos y esposa Quiero que sean unidos Para que cambien las cosas Les dejo mi corazón En un ramito de rosas Tu nombre Israel Aguirre Dios ya lo tiene anotado Ya tiene listo un baile Y el escenario arreglado Solo le falta el saludo Que le tienes preparado Y el escenario arreglado